Hola a todas y todos por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Este vídeo va a ser muy interesante y lo tienes que ver completo si te quieres enterar de cuál es la realidad en torno a los drones y en torno a estas nuevas leyes que nos quiere implementar a ESA, que son ilegales, que no se pueden hacer. Lo he explicado muchas veces, la mayoría de mis suscriptores ya lo habéis entendido, pero todavía erre que erre por ahí gente que no se ha enterado. Bueno, pues al final del vídeo probablemente lo vuelva a explicar una vez más, pero antes te voy a dar los datos de los que dispongo en este vídeo muy interesante que te recomiendo que veas hasta el final, donde te voy a dar un montón de datos oficiales y donde te voy a demostrar que mi Mavic Mini o los drones de menos de 250 gramos no hacen absolutamente ningún mal a las aves que tenemos en España. De eso va a tratar este vídeo. Es muy curioso lo que está pasando en este país, que se está pretendiendo culpar ahora a los drones de todos los males sabidos y por haber, de que los drones son los que están perjudicando a las aves de este país, y vamos a explicar detalle por detalle todas estas cosas. Me estáis pidiendo en los comentarios mucha gente, y lo voy a hacer a partir de este vídeo, de que explique cómo se consiguen los permisos CEPA. Porque veis que claro, yo no tengo ritmo para daros a todos los permisos CEPA. Vuelvo a decir lo que ya he dicho en otros vídeos. Tengo permisos CEPA para 5 comunidades autónomas. Ya he dado los permisos CEPA para la comunidad de Castilla y León. Todavía esta semana me seguís pidiendo y he hecho un esfuerzo y esta semana sigo repartiendo permisos CEPA para la comunidad de Castilla y León. Pero para el resto de comunidades y para las comunidades que no me lo han dado y que pasan de todo, que a mí ni siquiera ya me contestan, voy a empezar a dar aquí una serie de datos. Voy a explicar comunidad autónoma por comunidad autónoma lo que yo me he encontrado en la administración. Y sí debo deciros que lo que no tenéis que hacer nunca, caer en un pozo sin fondo, que es lo que se os está haciendo hacer caer en un pozo sin fondo y que estemos con toda esta mierda que nos están haciendo desde AESA. Donde nos están diciendo a AESA que consultemos con las comunidades autónomas y que luego esas comunidades autónomas son las que te van a conceder el permiso de vuelo, que ya lo he dicho en más vídeos, el permiso de despegue y de aterrizaje porque no tienen competencia para más. Y en otros canales por ahí, en otros youtubers por ahí, lo que están haciendo es sirviendo de altavoz, sirviendo de altavoz para esto que es a esa, que esto a lo que te conduce es a nada. Cuando tú te entres en el aire drones y veas una zona cepa y te están diciendo que vayas a la comunidad autónoma a pedir permiso, te ponen ahí en contacto con la comunidad autónoma, ya os digo que con eso no vais a conseguir absolutamente nada. Yo los permisos cepa que he conseguido no los he conseguido así. Los permisos que yo he conseguido, estos permisos cepa que yo he conseguido, los he conseguido por encima normalmente de la dirección general de las comunidades autónomas que me los han querido ceder, que me los han querido dar, donde yo he explicado que los voy a regalar a mis suscriptores, que es totalmente legal y legítimo. Lo que estoy haciendo es ahorrándole el esfuerzo a la gente de que tengan ahí que estar y de alguna manera estoy evitando que se colapsen estas comunidades autónomas que a mí ya me han dado los permisos. Entre ellas la comunidad de Castilla y León que ya los tenéis en vuestra casa y que son perfectamente válidos. Podéis volar porque la ley es esa. Todo lo que están haciendo otras comunidades autónomas y es lo que te voy a explicar en este vídeo es ilegal y están persiguiendo y están amparando y están protegiendo otros derechos que nada tienen que ver con las aves. De eso te voy a hablar en este vídeo así que presta mucha atención y ya vale de que te tomen el pelo. No perdáis el tiempo en este conducto oficial que muchos youtubers están diciendo desde sus canales, los grandes youtubers, de que entres, como digo, en la página de En Aire Drones y que te lleven ahí a que vayas a la comunidad autónoma porque no vais a conseguir nada. Estoy ya muy enfadado, estoy ya cabreado con esta gente que me está tratando de ping pong de un lado a otro. Hoy voy a hablar en primer lugar de la comunidad autónoma de Murcia. Ahora, sois muchísimos los que me habéis pedido en Murcia los permisos CEPA para volar y os voy a explicar lo que ocurre en la comunidad autónoma de Murcia, que la conozco muy bien. Ocurre también en otras y lo que voy a empezar a hacer es a dar nombres y apellido y teléfono de las personas responsables de estas comunidades autónomas que tienen que dar los permisos CEPA y que ni siquiera se dignan a contestar al teléfono. Yo ya estoy cansado de llamar a todos estos funcionarios, de la escala media, a todos estos funcionarios que pasan de todo. Gente que está cobrando un sueldo y gente que pasa de todo, que no nos dan los permisos CEPA. Sí. El responsable de dar los permisos CEPA en la comunidad autónoma de Murcia se llama José Antonio Abellán. Os voy a poner por aquí su número de teléfono para que os pongáis en contacto con él porque este señor no coge nunca el teléfono. Sois muchos los que me estáis mandando email, como digo, que me estáis solicitando los permisos CEPA. En la comunidad de Murcia lo que ocurre es que este señor no está dando nada, ni siquiera da información, pero no da la información porque detrás de todo esto hay un trasfondo y es lo que yo te voy a explicar en este vídeo porque ya está bien de que nos tomen el pelo. No vamos a caer, como digo, en un pozo sin fondo donde no vas a conseguir absolutamente nada. Nuestro Mavic Mini no tiene nada que ver con el exterminio que se ha hecho de las aves, sobre todo de las aves esteparias en Murcia, que están exterminadas las cuatro especies que tenemos aquí en España. El Sisón, la Butarda, el Alcabarán, la Ganga Ibérica, que precisamente se llama Ganga Ibérica porque solamente la tenemos aquí, la Ganga Ibérica. Se ha visto algo de Ganga Ibérica, se ha visto en el sur de Francia, pues porque ya no tienen espacio aquí, no tienen espacio aquí la Ganga Ibérica. La Ganga Ibérica ha sido sistemáticamente exterminada, aniquilada y ahora se quiere proteger eso. Ya sabemos que la agricultura hoy se sostiene prácticamente a base de veneno. Veneno para las siembras, para las hierbas, veneno para las olivas si hay en las peanas, veneno para las viñas, es que es toda base de veneno. Entonces los animales no queda uno. Las nuevas técnicas que se emplean han llevado a unas nuevas condiciones en que las especies esteparias se encuentran en una situación muy precaria. Hay algo que falta y es el alimento. Eso que no vemos, esos altamontes, esos grillos, todo eso que sirve de alimentación y forma parte de la dieta básica de todas estas especies, ha dejado de existir. ¿Pero realmente se quiere proteger a la Ganga Ibérica, al Alcabarán, a la Butarda y a Sisón? Pues no, realmente lo que se está protegiendo es lo que yo os voy a explicar aquí. Sí, debéis saber que en España desde hace muchos años aquí ya se ha tirado la toalla en cuanto a la ingeniería industrial. Yo vengo de ese sector también, no solamente me he dedicado, como ya sabéis, al tema de la fotografía y el vídeo y a la radio, también soy ingeniero industrial de profesión. Y en España ya sabemos todos que esto se ha eliminado, se está eliminando. Pero es normal que en estas zonas esteparias, por ejemplo de Murcia, que es de lo que voy a hablar hoy, es normal que allí no vaya a haber industria industrial o la que haya va a ser mínima o se tendrán que adaptar. Que es lo que voy a explicar ahora de una cierta empresa que tenéis ahí en Murcia. Porque aquí lo que se está haciendo y lo que se ha hecho ya desde hace unas décadas y ahora sigue todavía en vigor, es el tema de lo que se llama el turismo ornitológico. El turismo ornitológico mueve una cantidad de millones al año brutales. Y os voy a dar los datos y os voy a explicar con un estudio que os voy a poner aquí de la Universidad de Sevilla, en qué situación estamos en España y en qué situación estamos en concreto en la comunidad murciana. Hasta conseguir ser una de las mejores áreas del mundo para contemplar especies como el aguilucho cenizo o el sisón, lo que está atrayendo a ornitólogos de muchos países. El lugar ha despertado además el interés de miles de personas tras su inclusión en la red de espacios de memoria. El siguiente vídeo que voy a hacer lo voy a hacer de mi comunidad del País Vasco, porque aquí en el País Vasco también hay mucha caca y esto hay que dárselo a entender a las administraciones, que no nos tomen por bobos. Mi Mavic Mini jamás ha exterminado ninguna vez te paria, precisamente además porque este Mavic Mini todavía no ha volado en Murcia. Pero este Mavic Mini volará en Murcia probablemente este verano, incluso en zona cepa, porque el señor José Antonio Avellán a mí no me contesta el teléfono. Así que aquí os dejo otra vez más el teléfono de José Antonio Avellán. Los que me estáis diciendo que os explique cómo se tiene que hacer, bueno, pues ese es el señor de la administración de la escala media que os tiene que dar estos permisos. He intentado hablar con una escala superior en la administración de Murcia. Es imposible. En la comunidad murciana lo que se está haciendo es defendiendo el turismo ornitológico. Debéis saber que en Estados Unidos, de Estados Unidos aquí nos llega muchísimo turismo. ¿En qué consiste el turismo ornicológico? Hay montado un tinglado ahí en Murcia con respecto a lo que son los hoteles, los alojamientos de hoteles. Entonces, estas casetas que se ponen para precisamente observar a los pájaros, yo de hecho hace tres o cuatro años estuve en Badajoz haciendo esto. Yo también fui turista, me desplacé del país vasco a Badajoz, que me podía haber desplazado a Murcia. Y en un estudio, como digo, de la Universidad de Sevilla están todos estos datos que os los voy a dar ahora mismo. Debéis saber que 18 millones de estadounidenses se desplazan buscando turismo ornitológico. Fijaros el dinero que se mueve solamente en Estados Unidos. Es curioso que yo he conseguido los datos de Estados Unidos y no he conseguido los de España que los he pedido. Y me tengo que basar, como os digo, en este estudio de la Universidad de Sevilla para dar los datos que os voy a dar. Porque a mí la administración en España no me los da, pero tengo, a través de este estudio y a través de los datos que tengo de Estados Unidos, tenemos esto que os estoy diciendo. 15.000 millones de dólares se mueven con el turismo ornitológico en Estados Unidos. Fijaros, en Estados Unidos se crean 800.000 puestos de trabajo. Ha habido picos en años atrás, antes de la pandemia, que han llegado al millón de personas trabajando en este sector. De esos 15.000 millones y de toda esa gente que os voy a dar los datos, de la gente que viene aquí a Murcia y de la gente que viene aquí a Badajoz y de la gente que viene aquí a Cataluña, principalmente estadounidenses, pero también británicos del Reino Unido, que tenemos aquí un turismo ornitológico, son los pioneros. Esta gente lo que viene aquí es a buscar, a cazar fotográficamente hablando, a estas aves esteparias. Son aves esteparias, estas cuatro aves que os he citado, que son como las galdinas, nunca las vais a ver volar. Estas funcionan en el suelo. Estas aves funcionan, como digo, en el suelo, no les gusta volar. Por tanto, lo que buscan es la estepa, lo que buscan es una zona despoblada de árboles, que en Murcia sois expertos, los que me estáis escuchando de Murcia, que ya sé que sois muchos, porque allí lo que se ha hecho para el tema del cultivo es arrasar en su día, estoy hablando de hace varias décadas, pero no tanto, hace poquito también, porque debemos saber que lo que se está haciendo precisamente aquí, en esta comunidad autónoma de Murcia, es que todos conocemos la empresa que tenemos ahí, García Carrión de Vinos. La empresa García Carrión de Vinos es la primera exportadora de vinos en Europa, es la que más cantidad de vinos produce y es la segunda que más cantidad de zumo exporta en Europa. está exportando a día de hoy a unos 160 países del mundo, estamos hablando de una gran empresa, que la tenemos aquí en España, la empresa privada. Si por algo se caracteriza esta empresa, no es precisamente por una serie de cosas buenas, porque claro, aquí lo que se está diciendo es, claro, que dan mucho empleo, y tenéis que entenderme bien lo que quiero deciros, claro que dan empleo, yo no estoy en contra de eso, y yo consumo, zumo Don Simón de vez en cuando, pero hay que entender que desde que, en este caso, esta empresa decidió plantar piña aquí, en España, aquí, en Murcia, aquí, en Cartagena, y en la zona de Jumilla, y en la zona de Badajoz, que yo la conozco porque he estado allí, lo que tenéis que entender y lo que tenéis que saber, y para esto ya hay estudios científicos, y os voy aquí a ir poniendo, según voy hablando yo, ciertas cosas, lo que tenéis que entender es que la plantación de piñas, cuando empezó aquí Don Simón a plantar piñas, lo hizo con nada menos, con nada más y nada menos, que con 6.000 plantones de piña que llegaron de Guatemala. Estos son datos que se han publicado en prensa y que todos conocemos, porque todo esto lo he vivido yo. Por tanto, lo que se sabe, como digo, es que es incompatible la producción a gran escala de piña con la supervivencia de estas cuatro aves que os he dicho, el Sisón, el Alcarabán, la Butarda, la Ganga Ibérica, son incompatibles, y por tanto, como ya están medio extinguidas, pues ahora se ha determinado ahí poner una zona cepa, una zona cepa. Este dron es incapaz de haberle hecho daño a ninguna ave de este tipo, las aves esteparias normalmente lo que buscan es estar en sitios donde tengan amplitud de visión, son unas aves muy esquivas, son unas aves muy esquivas, y es difícil fotografiarlas. Por eso se ha montado este tinglado en ciertas comunidades con este turismo ornitológico, donde se plantan estas casetas, donde tú te metes ahí a fotografiar. Yo he practicado este tipo de turismo, yo he practicado este tipo de fotografía, pero personalmente a mí no me gusta, porque no me gusta estar aquí metido en una caseta y tener a 10 metros otra caseta, a 10 metros otra caseta, bueno, la cantidad de dinero que mueve en España esto, de toda esta gente que viene de Estados Unidos y de toda esta gente que viene del Reino Unido, os la voy a dar ahora, porque es muy sencilla de entender y está en este estudio, como digo, que os lo pongo aquí, de la Universidad de Sevilla, donde nos están diciendo que el 26, aproximadamente, alrededor del 26% de todos estos 18 millones de estadounidenses que vienen por aquí, el 21% caen precisamente en esta zona que estamos hablando, el 21%, por ejemplo, de esta gente que viene de Estados Unidos, viene a la zona de Cáceres, el 18% restante se reparten entre Aragón y Cataluña, en el estrecho de Gibraltar, hay mucho turismo ornitológico, y toda esta gente está moviendo, como he dicho, 15.000 millones de dólares, traducido aquí a España, pues lo hacéis la traducción a euros. Debo deciros que no he conseguido en España, ya os lo he dicho, los datos no me los quieren dar, es una vergüenza que yo pueda conseguir los datos de Estados Unidos, que en parte de ellos estos datos los he conseguido gracias a este estudio que tengo de la Universidad de Sevilla, porque la administración no me los ha dado. Pero lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que tener en cuenta, que aquí lo que se quiere proteger es todo el dinero que se está generando con el turismo ornitológico. Hay muchísimas publicaciones, que las podéis buscar por ahí, si yo las encuentro, que yo las he visto en su día, pero si las encuentro, las pondré aquí para que las veáis, donde se hacen unos reportajes muy exclusivos sobre la ganga ibérica, que solamente la tenemos en España, y la mayor parte de la ganga ibérica está precisamente en Murcia. Y todo este dinero que está llegando a Murcia, ahora lo que se está haciendo al tema de los drones es decir que no volemos los drones porque hay que proteger a las aves. No, realmente a las aves no se las quiere proteger. El Mavic Mini mío no tiene la culpa de que las gangas ibéricas se hayan exterminado prácticamente. Todavía las hay. Van disminuyendo de forma paulatina, algunas de manera muy drástica y muy dramática y que están diciendo que hay que intervenir cuanto antes. Mi Mavic Mini no va a hacer ningún daño a la ganga ibérica, porque la ganga ibérica, el miedo que tienen desde las administraciones, que a mí me lo dicen personalmente por teléfono cuando hablo con ellos, es de que puede venir un ave a atacar. En el caso de las aves esteparias, en el momento que ven un drone, salen corriendo. Claro, si las aves salen corriendo, todos estos turistas que han pagado un buen dinero en el hotel, en la estancia, en el viaje, en los equipos que gastan aquí en España, porque compran los equipos fotográficos aquí, no los traen de Estados Unidos. En muchas ocasiones los compran aquí. Entonces, lo que quieren es que no exterminemos eso, el turismo ornitológico que mueve tanto dinero. Por ejemplo, debéis saber que en Badajoz, el presidente de esta asociación, el presidente de la asociación SEO, que es de la Sociedad Española de Ornitología, este señor, el señor Antolín, no recuerdo ahora el nombre, este señor Antolín ha reconocido públicamente, están por ahí, lo podéis buscar, si lo encuentro os lo pongo, yo lo recuerdo de entonces porque yo estuve en Badajoz y yo he vivido este turismo ornitológico, he formado parte de ese turismo ornitológico. Este señor, lo que ya se publicó, es que desde esta asociación, y desde todos estos hosteleros, todas las cadenas hoteleras, estoy hablando ahora de la zona de Badajoz, pero que ocurre lo mismo en Murcia, lo que están haciendo, fijaos, es donar el 10% de los beneficios de todo este turismo a la iglesia. ...significa que no solo es un recurso para sacar adelante la colonia de Cernica Lo Primilla, sino que estamos demostrando en este caso que es compatible con esa atracción de turismo ornitológico. Desde hace unos días, cuando hemos puesto en marcha esta campaña, que la presentamos en la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe, es que ese atractivo turístico viene trayendo también un dinero, ese dinero para hoteles, restaurantes, incluso para la propia iglesia. Nosotros hemos acordado dentro de nuestra organización que parte de esos recursos obtenidos dentro de la fotografía de naturaleza, observatorio del Cernica Lo Primilla, el 10% lo vamos a donar a la iglesia. ¿Lo sabíais? Bueno, pues ahora ya lo sabéis. Se está donando a la iglesia, es decir, la iglesia está metida aquí y está percibiendo un dinero de todo este turismo ornitológico, que todo esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Debéis saber, y ya no me voy a meter en más, pero ya sabéis aquí que en los años 90 el gobierno de turno que teníamos con aquel señor del bigote le dio el poder a los obispos, el mismo poder que tiene un notario en el tema de las... En el tema de las... En el tema de las inmatriculaciones inmobiliarias. Un señor obispo a dedo decía, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Si sabéis lo que son las inmatriculaciones inmobiliarias, en este caso de los terrenos privados, que tantísimos, cientos, o sea, miles, miles de patrimonio... El dato este del gobierno que nos está dando no es el dato real, porque de esto yo también en su día hice un reportaje. Todos estos hoteles, todos estos restaurantes, porque la iglesia tiene muchísimo patrimonio en este sentido, por el que no paga un IBI, no paga IBI la iglesia, aquí en España, que esto ya lo sabéis, que es una vergüenza, pues resulta que se está llevando el 10%, por ejemplo, en la zona de Badajoz, de todo este turismo y de toda esta cantidad de dinero que se está moviendo. Porque lo tienen muy fácil, es nada más ir y decir, el señor obispo, eso es mío, eso es mío y eso es mío. Y esto se lo concedió el gobierno de turno en el año 94, 96, no recuerdo. En los años 90. Que esto ha hecho muchísimos telediarios, se ha hecho al respecto de esto. Pero lo que no te explican en relación a los drones es lo que te estoy explicando yo aquí. Ese 10% que se llevan reconocido por el presidente de SEO, de esta sociedad española de ornitología. Yo me he puesto en contacto con varias asociaciones de ornitología, me he puesto en contacto con el Colegio de Biólogos de Bilbao. Toda la información que estoy dando aquí está sacada en parte de este estudio que se hizo, como he dicho ya varias veces, en la Universidad de Sevilla. Son datos que están ahí que se pueden contrastar, que ya os he ido poniendo aquí. Por tanto, aquí el problema en el tema de drones, en el tema de drones en la comunidad de Murcia, también ocurre en Badajoz y en otras que yo voy a ir explicando comunidad por comunidad y os voy a dar el nombre como os he dado ya el de Murcia, de a quien le tenéis que pedir el permiso. Aquí lo que está ocurriendo es que el problema y el conflicto lo tienen los agricultores y la administración. Porque aquí el problema que está ocurriendo es que los agricultores, porque ya sabemos por la ciencia que es incompatible que estas aves sobrevivan en un sitio donde hay tantísima producción de piña, es incompatible. Todo el problema viene por esos venenos que se echan a la piña para exterminar los insectos, que son los que dañan la piña, hay que tener mucho cuidado porque se estropea muy fácil en el momento que hay ciertos insectos y ciertas larvas. Y se echan ciertos venenos para que esos animalitos se mueran. Y precisamente esos animalitos son el alimento de estas aves esteparias. Y como estas aves esteparias se han quedado sin comida, porque a día de hoy no me han dado el dato, pero hace unos años sí que recuerdo que se publicó que 10.000 hectáreas, 10.000 hectáreas de terreno estaban dedicados a la piña, que ya son hectáreas, probablemente ahora sean más. Si alguien tiene los datos ahí de la comunidad de Murcia, por favor, decírnoslos, que van a ser muy interesantes. Lo que sí se sabe también, el dato es que 45.000 agricultores están trabajando precisamente produciendo fruta y produciendo piña para don Simón. Con esto quiero decir yo que don Simón y que esta empresa tiene la culpa. No, yo lo que estoy diciendo es que la administración y lo vuelvo a decir otra vez, la administración y los agricultores se tienen que poner de acuerdo. Lo que se hizo aquí es lo que se hace siempre. Lo que se ha hecho aquí es determinar una zona cepa en esa zona donde había esa producción, primero se hicieron las producciones de piña y cuando se vio que se estaban exterminando estas aves esteparias, pues lo que se hizo desde la política es decir que eso fuera una zona cepa. Entonces, claro, los agricultores lógicamente protestaron. Hay muchísima literatura sobre esto y muchísimos telediarios que se hicieron que yo os los voy a ir poniendo por aquí para que lo veáis. Agricultura y medio ambiente no siempre van de la mano. El gobierno prevé calificar como zonas de especial protección para las aves. El plan de gestión de la zona cepa sigue siendo, además de un tema de máxima actualidad, uno de los asuntos de mayor preocupación para los agricultores. Precisamente, y dada su importancia, se ha celebrado una nueva charla informativa centrada en las ayudas para pagos compensatorios a los agricultores afectados. La Junta mantiene paralizados los informes que el Tribunal Superior de Justicia requiere para cerrar el contencioso sobre los planes de gestión de las zonas cepa. Que negocien con nosotros. Y en resumen, lo que ha ocurrido es lo de siempre. Se hace la producción de piña en esta zona de Cartagena, en la zona de Jumilla también. Lógicamente, los agricultores que se ven afectados protestan. Paso número tres, lo que se hace es dar indemnizaciones de dinero público a estos agricultores para callarles la boca. Dicho así para que se entienda. Al final, todo se arregla con dinero público. Y debido a la gran presión que hicieron los agricultores, pues han conseguido unas subvenciones que yo no sé aquí catalogar si son suficientes o no. Lo que está claro es que ya aquí se ha cerrado la boca. Una vez que das dinero es como lo que os expliqué en Castilla y León con el tema de los productores de carne. Que ya os he explicado por qué no nos quieren dejar volar los drones en ciertas zonas. Y ahora os lo estoy diciendo lo mismo. Mi Mavic Mini no ha eliminado ninguna besteparia. No afecta a nada a las sedes esteparias. El señor José Antonio Abelian, que es el que nos tiene que dar los permisos, no responde al teléfono. Así que ya estáis llamándole a ver si vosotros tenéis más suerte que yo y lo conseguís porque llevo detrás de la comunidad murciana un mes. Ya está bien. O sea, ya tengo que pasar página y seguir con otras cosas y con otras comunidades porque no hay manera de hablar con este señor. En muchas comunidades autónomas me están diciendo cuando les he llamado y una cosa que me llega en un lado orgullo cuando me presento y les digo hola, soy Javier García, reportero y tal y me dicen ah sí, ya sabemos quiénes te conocemos porque en la administración hay gente magnífica. No por el hecho de que me digan que me conocen sino por el hecho de que precisamente me encuentro incluso en Murcia gente que me dice que vuela drones dentro de la administración y son los que me han facilitado toda esta información de estos datos que os estoy dando aquí en parte. Otros datos los he conseguido yo buscando de estudios y hablando de memoria recordando pues lo que yo he vivido ¿no? Así que lo dicho que se ponga la administración de acuerdo con el tema de las aves esteparias con los agricultores y el tema de los venenos que echan para matar todos los insectos porque ese es el detonante y digo y vuelvo a repetir a nosotros los de los drones no nos tienen que meter en esa pelea nosotros con los drones no perjudicamos a las aves esteparias las aves esteparias lo que hacen es cuando ven un ser humano es salir corriendo salir zumbando yo las he visto y las he fotografiado y de hecho he vendido fotografías en su día hace años vendí fotografías de estas de estas aves porque son muy exclusivas porque la ganga ibérica solamente la tenemos aquí en España y por tanto si tú tienes una fotografía buena de la ganga ibérica eso es un chollo de fotografía porque eso lo vendes muy fácil y entonces toda esta gente todos estos turistas que vienen de Estados Unidos vienen con esa intención de fotografiar eso y dejan muchísimo dinero y los ciudadanos británicos igual vienen y dejan mucho dinero y entonces lo que no quieren es que nosotros con nuestros drones y desde la administración a mí me lo han dicho lo que no quieren es que ya no solo molestemos a las aves sino que tú puedes molestar a la gente que pasea por allí claro entendemos que puedes decir pues molesta no molesta el drone realmente lo que te quieren decir pero no te lo dicen con todas las letras es que tú lo que estás espantando es el turismo ornitológico con tu drone ya está no se está protegiendo a la ave se está protegiendo el turismo ornitológico y a toda esta gente que viene a sacar las fotos y que mueve tantísima cantidad de dinero así que que no nos tomen el pelo las cosas son estas estas son las cosas no son otras no estamos a las aves esteparias nuestros drones no les hacen absolutamente nada porque las aves esteparias como he dicho antes son esquivas y se marchen y se escapan y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el negocio inmobiliario que se ha generado en torno a esto que también lo hemos podido ver en los diferentes telediarios a lo largo de estos últimos años donde sobre todo los británicos pero también los de Estados Unidos vienen aquí a comprar sus residencias sobre todo para la edad de jubilación muchos de ellos vienen aquí a pasar su jubilación pero gente todavía trabajando lo que hacen es incluso venir hasta dos veces al año a disfrutar de estas viviendas que han comprado y de todos estos parajes y entornos y por tanto ahí también se está moviendo mucho dinero y si algo se caracteriza precisamente Don Simón es por la cantidad de dinero que ha invertido en I más D en innovación y desarrollo hasta tal punto que son como he dicho antes los mayores exportadores de vinos de Europa y los segundos de zumos y esto lo han hecho porque tienen una gran inversión en maquinaria en mecanizar todo el proceso y en precisamente prescindir de la mano de obra o sea que esta gente aunque está dando trabajo vamos a entender que esto es un país liberal regido en muchas ocasiones por liberales no nos olvidemos lo que hemos tenido aquí en España años atrás y más atrás y a día de hoy todavía los tenemos ahí perneando a toda esta gente que aboga por la empresa privada que es un exponente muy claro en Murcia Don Simón que lo que está haciendo es invirtiendo mucho en maquinaria para tener la menor cantidad de mano de obra posible entonces esto de que se fomenta el empleo y tal bueno como he dicho tantísimos agricultores dependen de esto que yo no tengo nada contra ellos que yo como piñas y que yo quiero que sigan teniéndolas y me parece estupendo pero que se pongan de acuerdo la administración y los agricultores y que no nos digan a los que tenemos un Mavic Mini que somos los que estamos exterminando las aves esteparias porque no es así en el País Vasco tenemos aquí una serie de animales exclusivos y voy a decir lo que se hizo aquí en el País Vasco para el siguiente vídeo lo voy a hacer pero quiero que quede claro esto y quiero que aprovechéis de esta información que os estoy dando para que os pongáis en contacto con esta gente a ver si conseguís los permisos TEPA que yo he sido en Murcia incapaz de conseguir y recordad lo que he dicho la agricultura y los venenos que se han utilizado para exterminar los animalitos los insectos en estas plantaciones de piña son precisamente los que han hecho que estas aves estén pasando por problemas de población hay un número muy reducido y por eso se estableció ahí la zona TEPA y por eso comenzaron estos conflictos con la administración las protestas las peleas en la calle todo esto lo hemos visto estas manifestaciones violentas que se hicieron en su día en toda esta zona esto ha ocurrido en varias zonas TEPA de España porque claro se pone la zona TEPA y claro ¿qué hacen los agricultores? morirse de hambre que es un trabajo pero claro es que luego nos meten ahí a los de los drones como los responsables que no tenemos nada que ver y sí que debo decir una cosa que ya lo he explicado varias veces y lo voy a volver a explicar de otra manera a ver si se entiende toda esta gente que todavía hay está perneando con el tema de que hay que registrarse con el Mavic Mini un drone que pesa 249 gramos que hay que registrarse en AESA como operador que no que no lo pueden hacer por ley y esto no se va a hacer porque si se hace va a ser una cosa increíble porque esto es ir en contra de la constitución os lo voy a explicar de otra manera a ver si lo entendéis los que todavía me seguís insistiendo si tú mañana te subes a un avión a ti no te puede venir a esa antes de subir a un avión y decirte oiga venga usted aquí que usted a lo mejor va a infringir la ley de protección de datos de alguna persona o si usted coge una señorita del avión y se la lleva al baño y está usted allí con la señorita y usted viola el derecho a la intimidad porque le ha hecho unas fotos a ti no te puede venir a esa y decirte regístrese usted aquí por si ocurre esto ¿qué pasa con la presunción de inocencia? por eso no se hace tú cuando subes a un avión a ti a esa no te no te obliga a un registro especializado y sin embargo en el tema de drones sí que no se puede hacer con el tema de drones ocurre igual si tú te montas en un barco o si tú quieres hacer un viaje en un barco estilo vacaciones en el mar y una mujer o un hombre una chica en este caso le apetece tener una relación con un chico y se lo lleva a su camarote y esta señorita viola la ley de protección de datos de este señor de alguna manera o viola el derecho a la intimidad porque ha colocado una cámara o demás pues ya se encarga la justicia de eso que ya tenemos leyes para ello no te puede venir ninguna autoridad portuaria ni te puede venir ni la autoridad la autoridad militar ni el propietario del barco ni nadie a decirte antes que te registres por si haces eso o si incumples esas dos leyes de protección de datos y de derecho a la intimidad a todos estos que vais corriendo ahí a registraros en el tema de drones no os sorprendáis cuando mañana vayáis a un barco o os vayáis a subir a un avión y os digan no, venga usted aquí que usted tiene ahí entre las piernas un pitilín y se tiene usted que registrar por si acaso viola la ley de protección de una señorita que se lleve usted en el avión al baño ¿eh? no te van a obligar a un registro y en el tema de drones sí no, vamos a ver aquí lo que está pasando es lo que yo os he explicado lo que se quiere preservar es lo que tú no quieren que tú grabes con tu drone desde el aire y lo que tú no quieren y más cosas que iré contando y lo que no quieren es que nos carguemos el turismo ornitológico que yo entiendo que deja mucho dinero en España pero a mí lo que no me pueden obligar y en base a lo que dice la constitución de varias maneras incluida lo que es la presunción de inocencia a mí anticipadamente no me puede venir a esa en un avión a decirme que me registre por el tema de la protección de datos ni por el derecho a la identidad y con un drone pasa exactamente lo mismo así que no sé por qué habéis tenido tanta prisa estoy generando polémica aquí me dice mucha gente y mucha gente está hablando de esto en las redes que me viene muy bien porque me está dando tráfico aquí al canal a mí no me parece mal me ponen a parir me insultan bueno pues cuidadito porque a lo mejor un día me levanto con el pie cambiado y empiezo a poner denuncias a estos grupos donde se permiten hacer estas cosas no lo sé ya lo veré así que toda esta gente que estáis por ahí hablando mal de mí como digo aquí lo que me estáis haciendo es un beneficio indirecto porque sigue viniendo mucha gente a entrar a mirar qué es lo que está qué es lo que Javier García dice aquí y es normal tanto para bien como para mal como digo se hable bien se hable mal porque soy el único que plantea aquí estas cosas en el tema de drones porque yo no estoy dispuesto a pasar por el aro como estáis pasando algunos que vais corriendo ahí a registraros a mí me da vergüenza un poco ajena que tengáis esa prisa cuando vosotros los que tenéis drones de pequeño peso incluidos los de 900 gramos de menos de 900 gramos para abajo no tenéis que haber ido con tanta prisa a registraros porque vosotros ni habéis exterminado aves ni las vais a seguir exterminando y lo que voy a dar son datos precisos de cada comunidad autónoma en relación a los permisos cepa y también en relación a las aves que se protegen en cada comunidad autónoma yo voy a aportar aquí también ayuda a todos los ecologistas con los que estoy hablando esta semana voy a entrevistar a varios de ellos que los voy a traer aquí al canal estoy muy limitado como siempre ya nos han vuelto a día de hoy a confinar municipalmente yo ya no puedo salir de ese estado no puedo salir la gente de Portugal tampoco esto es un caos José Antonio del canal de esa película si yo que íbamos a volar drones que ya lo teníamos todo atado pues como hemos publicado en vídeos anteriores pues ya no lo podemos hacer hasta que nos vuelvan a soltar entonces todo esto a mí me limita muchísimo y de esto se aprovecha toda esta gente todas estas administraciones se aprovechan a los que les digo que quiero que me den una entrevista y no me la dan estoy pidiendo entrevistas y por eso el siguiente vídeo lo voy a hacer en relación al país vasco porque directamente me están vacilando voy a empezar a dar los nombres también de aquí del país vasco porque aquí en el país vasco la gente pasa de todo en la administración y aquí nadie quiere dar la cara a ningún funcionario de estos les vais a sacar toda esta información que os estoy diciendo de la comunidad murciana esto lo tenemos que de esto nos tenemos que dedicar a esto nos tenemos que dedicar los que entendemos de esto y los que en este caso como yo pues tengo un dron y no quiero que me permitan y no quiero que me impidan volar mi dron haciéndome responsable de cosas de las que no soy responsable que se entiendan que se tiene que entender y sigue siendo incompatible y lo seguirá siendo tengo muchísimos datos de toda esa zona y creo que ya he dado bastantes pero a lo mejor vuelvo a dar algunos porque porque es que se han puesto incluso para la producción de piñas en Murcia incluso se están hay unas grandes extensiones con ¿cómo se llaman estos? joder ahora no me sale los espacios cerrados los invernaderos en invernaderos cerrados se está haciendo y en un invernadero cerrado es muy difícil encontrar un insecto hay muchísima más cantidad de plantación de piña en este caso al aire libre pero se echan tantos venenos tan potentes que se cargan toda la comida de estas aves esteparias y luego vas tú y eres el responsable con tu Mavic Mini anda, anda anda o sea señores no nos tomen el pelo señores de Murcia de la administración los políticos me estoy refiriendo lo que están por encima ustedes lo que están protegiendo es lo que están protegiendo es el dinero que a mí me parece muy loable pero no me hagan a mí responsable ni me hagan registrarme por cosas cuando yo tengo la presunción de inocencia de que yo no voy a matar ningún ave porque ponen ustedes de excusa las aves ponen ustedes de excusa la ley de protección de datos ponen ustedes de excusa el derecho a la intimidad y cuando yo me subo a un avión o yo me subo a un barco a mí nadie me obliga a registrarme porque vaya a faltar a estas dos leyes y sin embargo en el tema de drones sí me tengo que registrar bueno yo creo que ya me entendéis de sobra lo que he dicho no sé este vídeo se habrá ido para largo ya lo esperaba y lo que sí os digo que el siguiente vídeo pues no sé si meteré algo de fotografía restaurada que ya tengo por ahí así que como os digo en un próximo vídeo lo que voy a hacer es hablar de mi comunidad autónoma del País Vasco que la conozco de cabo a rabo porque yo lo he vivido y lo he sufrido lo que se ha hecho aquí voy a dar los nombres de los políticos responsables que han sido los que se han cargado aquí las aves porque ahora resulta que siempre somos los de los drones que no podemos volarlos y ya venga a hacernos limitaciones lo que hay que hacer es darle a la audiencia y a la opinión pública los conocimientos reales de por qué las aves se han exterminado y lo que se está protegiendo como lo que os acabo de explicar de la comunidad murciana que es una vergüenza es una vergüenza una vez más os vuelvo a recomendar no tengáis prisa los que todavía no os habéis registrado que ya sois muchos los que me decís que no os habéis ido a registrar como operadores en AESA los que tenéis drones pequeños no tengáis prisa vamos a esperar a que salga la ley yo no creo que vaya a salir esta ley y si sale que efectivamente nos tenemos que registrar por tener una cámara por una serie de leyes de protección de datos y de intimidad a las personas no sorprenda que cuando os vayáis a montar en un avión os vuelvan os hagan un registro especial y pagar un dinero que es lo que al final vais a hacer lo que os habéis registrado pagar dinero no es que para duda que no os sorprendáis cuando os montáis a un avión que a esa os digáis venga usted a registrarse que usted a lo mejor viole aquí la protección de datos de alguien y el derecho a la intimidad de alguien nunca ahora podéis pensar que esto vaya a ocurrir bueno pues con los drones ya está ocurriendo y ya habéis ido corriendo a registraros vamos a intentar tener un poco de madurez vamos a intentar no ser tan infantiles no intelectualmente hablando vale de esto como digo no habla nadie y lo que os decía alguien me parece estupendo que me estéis criticando y que me y que y que estéis por ahí compartiendo mis vídeos en las redes sociales me parece estupendo me encanta me está viniendo gente al canal precisamente a ver a este señor que habla aquí que dice lo que otros no dicen y que y que ya he recibido un email de un de un youtuber más grande que yo que se dedica al tema de drones para para hacer una colaboración la voy a estudiar la voy a mirar lo voy a pensar y si este señor que me ha dicho que de momento no desvele para bueno no desvelo pero si si vamos a hablar de lo que yo quiero hablar no tengo ningún problema en hacer colaboraciones con quien haga falta pero yo solamente tener un canal para vender como sabéis yo aquí no vendo nada ni estoy todo el día recomendando drones que no tengo nada en contra de quien lo hace pero ya veo que se está empezando a dar cuenta gente desde otros canales que lo que yo digo aquí tiene mucho sentido porque siempre aporto datos aporto pruebas aquí os he aportado los estudios que ya hay de la gente del turismo ornitológico que viene a España en este estudio que ahí ya os lo he dejado para que lo veáis si tenéis curiosidad y que sepáis por qué no nos quieren dejar volar los drones no por el tema de las aves que va relacionado con las aves lo que no quieren es que espantes a todo este turismo que viene a dejar tanto dinero y del que la iglesia se lleva un 10% vale abrir los ojos no nos dejemos engañar así que nada más comparte este vídeo dale un like voy a seguir informando comunidad autónoma por comunidad autónoma voy a seguir dando cepas ya avisaré dejar de enviarme emails que esta semana como he dicho he seguido dando permisos cepa ahora tengo otras cosas que hacer y a lo mejor ahora que estoy confinado pues vuelvo a abrir el email para daros los permisos cepa pero dejadme descansar porque no sabéis el esfuerzo y el trabajo detrás de la comunidad morfiana he estado más de un mes para no conseguir nada llamarle vosotros a José Antonio Bellana a ver si a vosotros os contesta nada más el próximo vídeo también muy interesante y voy a seguir explicando este tipo de cosas que he explicado en este vídeo en mi comunidad autónoma en el País Vasco un saludo de quien nos habla Javier García nos vemos en el siguiente vídeo como siempre te digo adiós hola a todos y todas por ahí que tal saludos de Javier García hoy voy a traer un vídeo diferente en relación a los drones muy interesante siempre aquí intento aportaros un punto de vista diferente a lo que soléis ver por ahí por estos como digo altavoces de las leyes estos altavoces de la administración que todo les parece bien y yo lo que voy a traer en este vídeo es un punto de vista diferente desde la ciencia